Hoy te traigo un haul de material para manualidades, servilletas y papel soft o papel de arroz. Así que si quieres verlo, quédate conmigo. Todo este material lo he comprado en la tienda Dipinto Diblu, que hace envíos a todos los países. Os dejaré toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Empiezo enseñando estas servilletas de flores, que he cogido estos modelos sueltos porque me parecen preciosos. Ya sabéis que en Dipinto Diblu podéis coger las servilletas por unidades. No tenéis que comprar un paquete con 8 o 10 servilletas del mismo diseño. Podéis comprar las que necesitéis. También podéis comprar packs como este, que es un pack de flores, servilletas de flores. Trae 9 servilletas diferentes de flores. También hay packs de navidad, infantiles y de muchos temas. Vienen 9 servilletas de diferentes diseños. Fijaros qué cosa más bonita. Esta de pensamientos. Esta con margarita y fondo azul. Esta de rosa. Una rosa roja, muy bonita. Flores variadas con un fondo en color menta. Esta de fondo blanco, que es una bici con muchas flores. Y esta de rosas, que es una preciosidad. A continuación vamos con el papel soft o papel japonés, que es un papel de arroz de tan solo 15 gramos por metro cuadrado. Fijaros qué finito es. Es muy parecido en textura a las servilletas, pero muy fácil de poner porque no se arruga y lo podemos mover que no se rompe. Estas láminas que os voy a enseñar ahora son de mis dos últimas colecciones. Son diseños exclusivos que tenéis solamente en Dipinto Diblu. La que habéis visto anteriormente son normas de la casa. Esta es un reloj con diseños marineros. La siguiente lámina es de azulejos de 5x5. Y podéis hacer con ellos suelos, paredes en casas de muñecas y imitación a azulejos. En esta tenemos un reloj con flores y abajo algunas flores para decorar complementos que casen con ese reloj. Etiquetas de color turquesa, muy bonitas, con diferentes tamaños y diseños. Esta lámina de flores mariposas y esta muñequita tan chula. Es muy colorida y puede hacer montones de trabajos con ella. En mi canal tenéis muchos vídeos para coger ideas con estas láminas. Aquí tenemos otra lámina de azulejos, también en diseños más pequeñitos. Fijaros, de 2,5x2,5 cm. Con la cual podemos hacer suelos, paredes, está igual. Esta también es de azulejos. Pues casas de muñecas, velenes, para muchísimas cosas pueden servir estos azulejos. A continuación también os voy a enseñar las pinturas a la tiza o chal paint que podéis encontrar en Dipinto Deep Book. Esta es azul claro. Este es el color fucsia, un rosa precioso. El siguiente es el color Tiffany, que es un verde menta clarito muy bonito. Esta pintura es muy espesa, con lo cual solo tenemos que aplicar una capa, es muy cubriente. Y ahora, por último, este es el rojo coral. Y esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que tenéis toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Nada más, me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!